Bueno, y aquí me encuentro en la ciudad de Hain City, Florida, preparándome para un party y vine a buscar churrasco a esta tienda que se llama El Zócalo. ¿Y es churrasco o flatmate? Sí, ¿lo queda entero? Sí, estaba buscando... ¿Y lo queda entero? ¿Y lo queda entero? ¿Y lo queda entero? ¿Lo puede vender muy así también? ¿Y con la piel lo tiene? ¿Con la piel lo tiene? Sí, también. Ok, ¿y en cuánto a 8.99 también? Sí, todo está igual, o sea que... Y si le ordeno sobre 50 libras, ¿me hace un precio? En la localidad me enviaron a su nueva tienda en la ciudad de Avon Park y por ahí entré y vi su nueva tiendita que está bastante grande, o sea que le están haciendo buen trabajo. Y por aquí vengo a ver si ellos honran la palabra que me dieron en el otro supermercado. Y ya que el evento va a ser en esta ciudad, pues decidí entonces comprarlo de este lado. Aquí estaba viendo las malangas, pero están un poquito raquíticas. En este caso decidí ir a una vuelta y ver que tienen, aunque yo sé que no voy a comprar el producto aquí, lo voy a comprar probablemente en Costco o Sam's. Son... pero quería ver porque este mercado mexicano de verdad que tiene unos productos superinteresantes y siempre me gusta darme la vueltita por acá. Igual que ir a Aldi, siempre hay una buena excusa para ir a Aldi. Y el que vive en Florida o en los Estados Unidos, sabes que Aldi tiene buenos precios y buena calidad, aunque sea un poco diferente. Y llegué a la carnicería y ahora el muchacho me va a atender, se lo vamos a ver. Sí. A... A 9.99. Y los tiene enteros. ¿En para el agua? Sí. Si los compro... Sobre 50 libras. En el otro zócalo me iban a hacer un descuentito. A lo... A lo... Voy a necesitar más 70 libras. A la manager. Te digo. Ok, gracias. Sonia, gracias. Hola, buen día. ¿Se encuentra Sonia? Sí, soy yo. Sonia, mucho gusto. Mi nombre es Joshua. Yo vengo de Hain City porque tengo una boda y estaba buscando churrasco y me dijeron que abrieron acá. Sí. Entonces vengo a ver. Ellos me iban a dar un precio especial porque voy a ordenar sobre más de 50 libras de churrasco. Y me habían dicho que me lo limpiaban y cortaban al mismo precio. Y quería ver si hablando con usted pues me pueden ayudar de alguna manera. Ok, déjame hablar a ese muchacho del tratado de la carnicería porque él es el que se encarga de eso. Perfecto. A Fabián. Me acaban de llamar Fabián, ok. Daquito. Es que ahora yo todo lo grabo. Ej, ej, pero con la oveja sí que no. Ahí sí, hasta ahí yo. Bueno familia y terminamos en Sam's ya que las carnes no me pareció del todo que nos convenía y terminamos en Sam's. Gracias a Dios pudimos hacer mayor de la compra y de verdad mirar este espacio igualito a Puerto Rico lleno de tepe a tepe, ¿verdad? ¡Hey! ¡Hola! 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 ¿Quién eres? ¡Y tú! ¡Oh, tú eres tan lindo! ¡Oh, tú eres tan lindo! ¡Adiós! ¡Y ya! ¡Mía! ¡Me villano eres mí! Estacioné en este lado, que no tengo a nadie en este lado. Y estoy bien lejos, ¿verdad? So, el carro está protegido. Just gonna do that. En el altar de Dios. En el altar de Dios. Cranberry wine. Día, sí. ¡De cranberry! ¡H, pero un peligro, ¿viste? ¡Con hielito! No, no, fuck! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias.